Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. La Comisión Nacional de Derechos Humanos interpuso desde el viernes pasado una denuncia en la PGR contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública Federal, y otros 20 mandos policíacos. Se les señala de diversos ilícitos durante el operativo donde se capturó a la ciudadana francesa Florentz-Cassé en diciembre de 2005. En el informe presentado la semana pasada, el Ombudsman Nacional detalló que la actuación de esos servidores públicos afectó la correcta detención y el proceso contra Cassé, lo que a la postre fueron determinantes para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación la excarcelara. Pero, vea usted, esta denuncia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se hace casi ocho años después de que se conociera la realización del montaje televisivo de la captura de Cassez y sus cómplices. ¿Por qué la CNDH se esperó ocho años para interponer la demanda ante la PGR? Lo hace ahora, cuando ya no está Genaro García Luna en activo, y eso se llama cobardía. Si se le fincan responsabilidades a García Luna y a los 20 más por un montaje ocurrido hace ocho años, me parece, no sé usted, también debería ser enjuiciado el Ombudsman Nacional por omisión ante un delito del que tuvo pleno conocimiento hace más de media docena de años.